El tema de hoy entonces es... Revisión y error. Ya en sesiones anteriores hablamos de que necesitamos, queremos conocer, necesitamos conocer, para conocer tenemos que observar. Y las observaciones lo mejor es tratar de registrarlas de alguna manera, no dejarlas a la memoria. Por eso han hecho el ejercicio para elaborar un libro de mitáfora, un diario de trabajo. Hemos hecho ejercicios para aprender a observar porque reconocimos que además nuestros sentidos pueden ser engañados. La sesión pasada, ¿qué hicimos? Vimos que lo que observamos puede cambiar. Y que eso conservamos, algo que primero, lo primero que vemos a aprender a hacer, a aprender a contar, lo que vemos. Y luego vemos que esos números de cosas que cambiamos, que observamos pueden cambiar. O incluso nuestros sentidos cambian. A veces, algo cambia a raíz de que algo más había cambiado previamente, o cambió junto con ella. Y a eso le llamamos variables. Dimos que hay variables que se afectan unas a otras. Y hablamos de variables dependientes e independientes. Entonces, observamos, nuestros sentidos pueden ser engañados. Contamos. Y a veces ya no contamos, tenemos que saber qué estamos contando, qué es lo que estamos observando. Debemos, entonces, tomar escalas de números, de cantidades, o medir esas cantidades. Y finalmente, la humanidad ha aprendido que debe establecer formas con las cuales puedes contar y con las cuales puedes medir. Formalmente, en el conocimiento que actualmente llamamos, conocimiento científico, es una forma de conocer que surge hace 500 años, más o menos, que nos permite conocer con un poco de mayor seguridad que las formas en las que conocíamos antes. Vimos que antes la gente trataba de conocer y en esa forma de conocer llegaba a imaginar cosas que finalmente no eran ciertas, que no existían, que no existían, es en imaginar que algo existe y explicar con base en esa imaginación la existencia de algo en la cual está llamando conocimiento mágico. O conocimiento mágico. Mientras que al que tratamos de usarlo para tratar de conocer mejor y quizá más cercanos a la realidad, le llamamos conocimiento científico. Y a la forma en la que lo hacemos son los métodos de la ciencia. Los métodos de la ciencia. Algunos le llamaban el método científico. No hay un método científico. Hay un conjunto de acciones, formas, etcétera, las cosas, métodos que se parecen mucho entre sí, que tienen patrones comunes, cosas en común, a las cuales podríamos llamar método científico. o prefiero llamarles los métodos de la ciencia. Pueden variar de campo de conocimiento a campo de conocimiento. O pueden cambiar incluso la forma de conocer o de los métodos de conocer de problema a problema, de fenómeno a fenómeno. Si yo quiero conocer qué son las estrellas, cómo son las estrellas, cómo se ven las estrellas, solamente las puedo ver. No las puedo manipular, no puedo ir a la grafía y ponerla por allá y tratar de darle otra a ver qué pasa. En cambio, si yo quiero conocer qué sucede con algunos organismos, a lo mejor puedo tomarlos y moverlos, modificarlos, hacerles cosas. Uno sería el método solamente de ver observacional y el otro sería el método de manipulación. Le llamamos método científico. Pero en todos estos tenemos que medir cosas. Tenemos que medir cuántas estrellas hay. Tenemos que medir dónde están cada una de ellas respecto a la otra. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo en qué vamos a medir. Finalmente, les digo, esa forma de conocer y llamar la ciencia que estuvimos a pasar en estos últimos años, a la que llamamos ciencia, considera que hay algunas formas cosas que medir que son fundamentales. Son elementales, lo haríamos también llamarles. Y a partir de ellas podemos medir otras más. Pero si no medimos esas, no podemos medir ninguna otra. Y al menos han llegado a la conclusión y les han estudiado esto, que hay tres cantidades que medir a las que llaman cantidades fundamentales. Fundamentales. Y son estas tres. la distancia entre cosas. Longitud. L. L. Todo lo que existe en el universo ahorita sabemos que está formado por algo llamado materia. Y la materia tiene una cantidad, sabemos cuánto, toda materia hay a partir de la cantidad que hay de ella, que existe, a la cual llamamos masa. Género. Y la otra cantidad fundamental es aquella en la cual, o parece que de la cual depende todo lo que es. Sabemos si algo cambió porque quizá fue diferente en relación con esa cantidad, con esa variable. De hecho, la usamos, la medimos, la usamos, la medimos y la usamos la vez pasada. ¿Qué? ¿Cuál fue la actividad de la semana pasada? Dejamos caer cosas. Es decir, se desplazaban la actitud y midieron la actitud. ¿Qué otra cantidad de tiempo? Tiempo. 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 Ahora, tenemos pruebas de acuerdo con lo vamos a medir. En el pasado, en algunos textos antiguos, dicen que medían cosas. Yo he hecho un libro muy citado, no sé si muy leído, pero si muy citado, muy impensos, siento que hay un montón de ediciones. Además, este libro se llama El Libro. ¿Sí ya saben cuál es? El Libro. La Biblia, ese libro, yo pienso, el libro. ¿Ya leíste el libro? ¿Cuál libro? Pues el libro. El libro que se llama El Libro. Es un libro que le hace una compilación de varios libros, algunos muy antiguos, con varias culturas, y en esas narran historias. No sé, hay muchas ciertas o falsas historias. Pero una de esas historias narra la historia de un señor al cual, un amigo imaginario, le dijo que tenía que hacer un barco. Ok, hago un barco, pero como lo hago, grande o chico, no, tiene que ser muy grande, tan grande, me vas a mandar a tu familia, o qué. No, mis mascotas, a todos los animales, una pareja de cada animal en la Tierra. ¿Por qué discriminó a las bacterias? ¿Por qué no a una pareja de bacterias de cada especie? porque eso ya las lleva puestas. ¿Sí, Las ruedas intestinales, las que van en... todas. De hecho, parece que tenemos más bacterias que sean las propias de la enfermedad. Prefiero no averiguar. Ok, bien. Y entonces le dice ese amigo al señor de qué tamaño, de qué longitud tiene que ser el barco. Y no le dijo, mira, tiene que ser tantos metros de eslora, por tantos de manga, si está en una gestión entonces, si le dice la longitud, el ancho y el alto. ¿Y en qué lo mide no lo mide en metros? Tampoco lo mide mi abuelita en cuantas. O como algunos la mide en el gallo y en el gallo y en el pie y este, o pies de la persona. Porque además las personas pueden tener diferentes tamaños de la longitud de la pieza. Ahí hablamos de una cantidad, una unidad dependida de la longitud y armando el codo creo. ¿Qué es la distancia de la punta del dedo medio al codo? Pero a ver, ¿todo en tu brazo? ¿Estilado? ¿Cuál es el problema? ¿Que en este barco no iban a caber muchos animales? Así es. ¿Bien? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Hubo un tiempo en el carácter donde nos dicen yo soy el rey y nos digo cuánto mil. ¿Cómo vamos a medir la longitud? La vamos a medir en 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 pulgadas en pulgadas. La longitud de mi dedo pulgada del rey que así vamos a medir todos. Sí, pero de aquí a ya son muchos, ya nos digo muchas pulgadas. Estaremos también un poco más largas. Así puede ser en diez. Aún así, bueno, ¿cuántos pulgadas hay en un pie? O sea, tendría una, dos, tres, como un gusanito ahí va, cuatro, cinco, seis. Además, se prendería el pie del rey. Una medida más larga, una unidad más larga de longitud se prendería un... Más el rey decidió, él va a ser la longitud de la punta de su pelo medio a su nariz que se llamaba un layarra. Bueno, ¿cuántos pies? Aquí te zapatos no, ¿verdad? Hay en un layarra. O medidas más largas, bueno, ¿sabes que Dios llega a otro castillo? ¿Qué tan lejos está? Hagamos la milla. Entonces, en un hogar se midió leguas, etcétera, etcétera. ¿Qué era un día? Aunque los ingleses llegaron a estandarizar la longitud de la pulgada del pie y de la llave, resulta que en algún lugar se levantaban contra los reyes que le daban tumbando, se levantaban la cabeza y se levantaban ya no se llamaban al rey como referencia. La referencia es la humanidad y la humanidad y la tierra va a ser la tierra. Vamos a ver la unidad de longitud una proporción en la distancia entre el polo terrestre y el Ecuador. la enésima parte de esa longitud de división y esa es la medida. La unidad de medida va a ser la medida. Sería como restricción del nombre de este libro. ¿Por qué? ¿Cuál fue la unidad de medida? La medida. La pongamos en M de medida. Nada más que decidieron poner el negro. ¿Se acuerdan parece? El metro. El metro es el metro de medir. No solamente un transporte anaranjado por el proceso de México, ¿no? El metro es la unidad de medida que se estableció a partir de la revolución francesa en Europa y actualmente de hecho quienes ditan qué tan largo es un metro es la oficina internacional de pesas y medidas que está en París. Que por cierto al revisar se dan cuenta que no es exactamente esa fracción del arco terrestre sino que está en México. Entonces decidieron que iba a ser la longitud del metro de esta unidad por la medida entre dos marcas hechas sobre una barra de una aleación de platino y otros metales la cual el problema de los metales es que cuando cambian la temperatura cambia su la mano se calientan se expanden se enfrían se aportan entonces el metro iba a estar así a ver si iba a ser muy largo o si iba a ser muy corto es como en la línea que corre allá en el norte de la ciudad que es más corto con nada más de vagones mientras que en las demás líneas son de vagones es un metro que no mide un metro y varía su longitud no finalmente ese es el patrón se llama el metro patrón aunque recientemente bueno recientemente hace 50 años más o menos se redefinió la longitud del metro en un parámetro más constante ya no depende de que cambie la temperatura la definición la encuentran por ejemplo en el sitio web de la la oficina es recuerden el sitio web es triple www.bibm.org www.bibm.org el Dubuán Internacional de Paz etnisiones en francés es la oficina internacional de pesas y medias pesas y medias ¿por qué pesas? porque también se definen o definieron las otras agidades que no me tal de hecho la unidad de masa ¿de dónde de masa cuál es? ¿cuál es? ¿cuál? dígate que un tiempo si fue un sí que sea el gramo pero el gramo ¿cuánto es un gramo? es una cantidad de materia ¿cuál materia? una que podemos conseguir todos fácilmente ¿cuál es una? ¿sabes? ¿a dónde sal? no tuviste salga entonces no acabamos acabamos de empezar la pierna ¿cuál sal? te diría alguien más un químico ¿cuál sal? hay muchas muchas sales las sales es una familia de químicos ¿algo más común? bueno en algún lugar está medio escaso en la California ¿eh? agua agua ¿cuánto es un gramo de agua? un mililitro bueno ok un mililitro ¿cuánto es un mililitro? un gramo de agua un centímetro un centímetro un centímetro cúbico es decir lo puedo poner en relación de una cantidad de longitud si la cantidad de longitud es el metro la centésima parte de un metro o sea un metro dividido entre 100 será un centímetro ¿lo existe un centímetro cúbico? el problema es que el centímetro es la unidad de longitud ¿qué significaría que fuera cúbico? pues una línea de un centímetro más o menos un centímetro pero esa es una sola dimensión si recorro la línea perpendicularmente hacia acá voy a sacar muy grande eso sería un centímetro que sería dos centímetros se identifica un centímetro y dos centímetros serían un centímetro cuadrado un centímetro cuadrado que sería un centímetro cúbico ah tendría yo que sacar un hológrafo hacer un holograma aquí poner ahí un cubito de un centímetro con un centímetro con un centímetro yo sería un centímetro cúbico entonces ¿está qué tan manejable es? finalmente decidió que estaba muy chiquito habría que ser más grande y entonces decidió que fuera no un centímetro cúbico sino algo un poco más grande por mí mil centímetros cúbicos mil centímetros mil centímetros cúbicos sí y la masa es un diez por diez por diez por diez y si son cúbicos es un kilogramo un kilogramo de agua sería la unidad de agua con agua con agua en agua porque si tiene otra cosa ya tiene más materia es un kilogramo un kilogramo es un kilogramo un kilogramo además bueno si un centímetro cúbico de agua es un milímetro mil milímetros serán mil kilogramos y la unidad de tiempo ¿cuál es? ¿hora qué? ¿ahora qué? la hora no, ahora ¿dónde es la hora? el segundo el tercero el cuarto no la unidad que fue llamada segundo el segundo es la unidad la unidad de tiempo es el segundo y a partir de estas tres cantidades fundamentales de su combinación podemos derivar las demás cantidades que podemos medir entonces finalmente cantidades fundamentales de longitud del metro y traigo aquí un instrumento que me permite medir metros esto sería un metro este está estandarizado de acuerdo a que se encuentra la unidad de esas ideas en Francia la cual tiene que ser una oficina representante en México que depende de la Secretaría de Economía y esto sería un metro un metro lo puedo dividir en 10 partes iguales que serían los decímetros serían 10 decímetros 10 de M o lo puedo dividir en 100 partes iguales centímetros entonces es mucho más fácil saber cuántos centímetros hay en un metro que cuántas pulgadas hay en una yarda cuántas pulgadas hay en una yarda muchas no sepan de hecho esta cinta también puede medir pulgadas tiene las dos escalas la escala internacional aquí abajo la de metros y arriba tiene la escala inglesa esto sería una pulgada hasta aquí de hecho equivale aproximadamente a 2.54 centímetros 12 pulgadas son un pie y 3 pies son una yarda la cual por cierto es un poco más corta que un metro una yarda son aproximadamente de hecho son 36 pulgadas son aproximadamente 91.40 91.4 centímetros quiere decir que es más de 2 centímetros más corta una yarda que un metro se parecen pero no son iguales entonces la unidad internacional de medida del metro es el metro la unidad de masa es el kilogramos este instrumento me puede seguir para medir gramos ¿sí que dice ahí? aquí dice acá el lado dice gramos dice gramos ¿porque es en inglés? no, en español gramos no me mientas ¿a poco me dice la ruta? ¿cuánto es un kilogramos? serán mil gramos de hecho esta escala viene en gramos aunque la unidad internacional es el kilogramos hasta aquí marcaría mil gramos kilogramos traigo aquí una masa esta cosa que de hecho es un instrumento para entrenamiento ¿cuál es la masa de esta muñequera? ¿cuánto? mil dice que son mil gramos ¿cuál es? mil gramos ¿sí? ¿segura? dice que se mueve no, yo soy el que la está moviendo sola no se mueve pero sí si no la muevo marca mil gramos ¿ok? entonces sería un kilogramo y lo mido con un medidor de masa un masómetro ¿no es cierto? es más apropiado medirlo con una balanza como esta que viene aquí ¿bien? porque la ventaja de la balanza nada más que no me da para medir esta porque esta llega hasta 500 gramos o sea la mitad de la masa que tengo yo aquí ¿bien? pero esta cuando pongo aquí el objeto una vez que coloco el objeto ya no se mueve ¿correcto? en cambio esta me presenta un problema en la medición porque funciona con un resorte ¿si ven aquí el resorte? esta no usa un resorte sino que usa el principio de la palanca de aquí bueno entonces luego vamos a ver cómo se usa esta balanza para medir masa voy a tirar este kilómetro y ahí te la separa y el tiempo lo mido con relojes o cronómetros no un cronómetro es un medidor de tiempo cronómetro ¿bien? de hecho ¿qué mide? ¿qué mide? ¿segundos? ¿y qué más? minutos ¿bien? una ventaja del sistema internacional es que si está dividida de las unidades de 10 en 10 entonces en un metro hay 10 decímetros 100 centímetros etcétera en 10 metros más de 10 metros serían un decámetro 100 metros o sea un hectómetro las cantidades más grandes pueden ir simplemente aumentando poniendo los múltiplos de metros y las cantidades más pequeñas pueden venir en fracciones de metros fracciones decimales o así en el caso de la masa es igual un kilogramos de hecho ya dijimos que a miligramos un gramo sería la milésima parte de un kilogramos el problema es con el tiempo el tiempo también lo medimos en 10 en 10 10 segundos 20 segundos 30 segundos pero el siguiente múltiplo del tiempo no es el decasegundo o el kilosegundo o el hectosegundo si no pasara a la siguiente propuesta de múltiplo el tiempo sería pasar a los minutos aquí tengo una combinación de múltiplos decimales 10 20 30 40 50 pero cuando llego a 60 llego a un múltiplo de tiempo ya de tiempo que es en minutos que son 60 segundos mil euros 60 minutos son una hora ¿correcto? aquí si tenemos una proporción sexagésimal de decimales sexagésimal entonces un segundo es un sexagésimo de un minuto aunque entre este y el minuto tenga yo división de decimales salvo eso todo lo demás de decimales todo lo demás de decimales bueno vimos en el experimento de la semana pasada que cuando yo combino la longitud con el tiempo tengo una nueva cantidad ¿cuál es? la rapidez y si yo digo hacia donde se mueve es decir si además de la longitud es decir el tamaño de la longitud que recorrió y el tamaño del tiempo que tardó sería el tamaño de la rapidez pero si yo digo hacia donde se movió hacia donde se alargó la longitud yo estoy dando otra cantidad que sería la dirección la dirección de la longitud no es lo mismo que yo diga que tengo un metro horizontal a que tenga un metro vertical no es lo mismo que yo diga que el objeto se movió con un metro en forma horizontal a que día se movió un metro en forma vertical se movió igual ¿no? y puede haber consecuencias en la posición respecto a otras cantidades entonces aunque aunque es la misma cantidad fundamental de longitud vamos a poner aquí longitud vertical subísteve respecto al tiempo esto me va a dar una nueva cantidad que es la rapidez que es la velocidad la velocidad que como estoy diciendo su tamaño o magnitud y hacia donde se mueve digo que es un vector como estoy diciendo la longitud hacia donde está es un vector las cantidades vectoriales tienen magnitud dirección y sentido las que nada más tienen magnitud o para rapidez son cantidades escaladas mientras que esa señal su vector la velocidad es un vector la rapidez es una cantidad escalar cantidad escalar cantidad y al pero finalmente tanto la rapidez como la velocidad se derivan de dos cantidades fundamentales la rapidez y la velocidad son cantidades derivadas porque se derivan de otras cantidades fundamentales no son las únicas cantidades que se derivan de las fundamentales se pueden formar nuevas cantidades cuando yo relaciono varias cantidades fundamentales por ejemplo aquí fue la longitud con el tiempo en dos formas distintas ya lo volvió pero lo voy a volver a hacer decías un centímetro voy a hacer un centímetro para que se note más voy a hacer un decímetro déjame ver si me quedo bien el decímetro 10 centímetros ¡ay sí! 10 centímetros ya es mucho tentado ahí está ¿bien? un decímetro ¿y este? otro decímetro un decímetro si yo junto esta tíldeas así y así aquí ya me lo un poquito chaco para donde hay problema ¿qué es esto? tenía yo una longitud una sola dimensión ahora tengo dos dimensiones esto es un decímetro cuadrado ¿es una cantidad de qué? ¿de longitud? no son dos cantidades de longitud una horizontal y otra vertical sobre el pizarro por lo tanto esto ya no es longitud que es área o superficie área o superficie el área o la superficie son una nueva cantidad derivada de la combinación de dos cantidades fundamentales dos longitudes bueno de una cantidad fundamental dos veces vamos a decir una longitud otra longitud me da la misma cantidad no me da otra longitud me da una cantidad derivada esta es una cantidad derivada como la velocidad y la rapidez son cantidades derivadas ¿alguna otra cantidad derivada? rápidamente antes de pasar a las actividades que vamos a ver el día de hoy hasta ahorita he combinado la longitud consigo misma la longitud con el tiempo ¿podré combinar alguna otra cantidad? pues exacto toda la bueno vamos a retomar rápidamente la actividad que hicieron las semanas pasadas dejaron caer cosas ¿correcto? quiere decir que relacionado la longitud la longitud vertical todavía no espera impara la longitud con el tiempo ¿sí? ¿sí? la pelota tardó de caer fue con pelotas que hicieron ¿verdad? sí las pelotas tardaron en caer por un tiempo quiere decir y además hacia dónde se movieron verticales siempre verticales hacia abajo además si tenían tres cantidades magnitud dirección o tres capidades magnitud dirección y sentimiento magnitud la masa de la pelota dirección vertical vertical porque puede haber sido hacia arriba vertical pero fue vertical hacia abajo entonces tenían las tres propiedades por lo tanto ¿cuál fue la cantidad de resolución? velocidad ¿verdad?